Música 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 1987 Luzantla, Michoana Música La Michoacán El sueño de una familia de origen humilde La familia Toledo La familia Toledo Inicia una historia Dinastía de Tuzantla Que digan Que digan lo que quieran Dinastía de Tuzantla Directamente desde la puerta de Tierra Caliente Caminos de Michoacán Y pueblos que voy a pasar Celebrando sus 30 años De trayectoria internacional Curiosamente puro Michoacán Que se chula en la fiesta del vacío Que bonitas sus hembras y su sol La reina del sentimiento ranchero Sentimiento ranchero Y lloré, grité, canté La maldecí, la bendecí Y hasta a mi Dios le pregunté Por qué razón Orgullosos de sus raíces Una vez por la llanura Y otra vez por la ladera 30 años por el gusto de sus seguidores Los más queridos y respetados de toda la Tierra Caliente Te coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Ponselo a la burrita Te coge el machete Metelo en su Orgullosos de su origen humilde Orgullosos de su gente Orgullosos de Tierra Caliente Exitosos en la República Mexicana Exitosos en la Unión Americana El mejor grupo de Tierra Caliente La mera mera reina del sentimiento ranchero Llegó a este escenario para vibrar los corazones de toda su gente Las canciones de nuestra raza Y te voy a esperar Mientras que existan meses en el calendario Te quiero para mí Tan solo Son las dos de la mañana Así voy a decir así Por Dios que yo nunca voy a cambiar Y ser molestado en el modo Puedo y su rollo Pa' qué pelear 30 años llevando la música a todos los rincones Éxito tras éxito Los han convertido en el grupo más querido por todos sus seguidores Y las guía de tu santidad Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes con eso Dinastía de Cusantla Y el talento se lleva con orgullo en la sangre Y iniciamos Dinastía de Cusantla Dinastía de Cusantla Dinastía de Cusantla Dinastía de Cusantla Dinastía de Cusantla